Podrían llamarle señor Toyota. Conduce un Toyota, trabaja en una subsidiaria de Toyota y vive en un lugar llamado Ciudad Toyota. En los años 70, la compañía japonesa se ganó la reputación de cuidar de todos los aspectos de la vida de sus empleados. Esa idea todavía persiste hoy, aunque actualmente se dirige más a las energías renovables. En su casa, equipada con paneles solares, Tomohiko controla su consumo eléctrico. Hablamos con otros sobre energía, hablamos sobre las cuentas cada vez más altas. Cuando llueve durante unos días no generamos mucha electricidad y es como vivir en una casa normal, así que hablamos mucho del tiempo. Compartir autos y usar vehículos eléctricos no son algo nuevo, pero por el bien de Ciudad Toyota están poniendo a prueba otro concepto. Esta aplicación para celulares muestra a los usuarios el camino más rápido y ecológico desde el punto A al punto B. Es un sistema que nos permite equilibrar el uso del auto y el transporte público y así mantener el tráfico en movimiento. Habrá menos atascos y menos emisiones de dióxido de carbono y la actividad de la ciudad se verá revitalizada. La antes conocida como Coromo se convirtió en Ciudad Toyota hace medio siglo cuando se multiplicaron las líneas de producción de autos. Hogar de unas 420.000 personas, la industria automovilística todavía tiene una gran presencia en la ciudad con 10 fábricas en el área. Pero según el alcalde, aportan más que solo autos. No te olvides de que el 70% de la ciudad es bosque. Somos los mayores productores de arroz de la prefectura, Aichi. También tenemos uvas y peras. Es verdad que somos una ciudad automovilística, pero esa no es toda la historia. Ciudad Toyota tiene muchas caras, algunas quedan ocultas por los autos. Toyota tiene fábricas en muchos países, como la planta de producción que pretende abrir en México en 2019. Pero aquí la marca de autos japonesa va más allá de ser un motor de la economía. Es también una parte inseparable de la cultura y sociedad de esta particular ciudad nipona.